¡Hola chicos, hola chicos, hola! Estamos aquí en PC Builder Simulator, vamos a continuar con nuestra partida y bueno, informaros que lo que viene siendo lunes, martes y miércoles seguramente no tendréis vídeo ya que me voy a la aldea por unos problemas, bueno, problemas no, por unos compromisos que tengo ahí y nada, a ver si me da tiempo grabar esta noche algún gameplay para lunes, os lo dejo y si no, pues nada, tres días de vacaciones. Pues venga, vamos a continuar, tenemos aquí unos trabajos que habíamos dejado pendientes, tienes que pagar la factura eléctrica, vale, pues vamos a pagarla y nos dice, hola, ¿estás disponible para mejorar mi ordenador? Quiero que le instales 4 GB de RAM, ¿puedes ejecutar el 3DMark para comprobar si tiene potencia suficiente? Vale, pues este ya está aceptado, hola, os compré un PC hace 6 meses, creo que fue a Tim y se sobrecalienta cada vez que intento hacer algo. He echado un vistazo debajo del refrigerador de la CPU y no hay pasta térmica. ¿Qué clase de empresa de 3 cuartos sois? Exijo que me regléis gratis y probéis el PC antes de devolvérmelo. Saludos, Dr. Waterman. Pues Dr. Waterman, pues reclámale a Tim, yo acabo de coger la empresa, ¿a mí qué me cuentas? Siguiente, hola, espero que puedes ayudarme. El otro día mi ordenador dejó de funcionar y ahora sí que ni siquiera enciende. ¿Podrías echarle un vistazo? Creo que podría ser la placa base. Si necesitas una nueva, sé que necesitas un zócalo Skyline, Skylake, perdón. Bueno, pues nada, pues vamos a, vamos a yo. Venga, aquí tenemos ya los PCs. Este es, no, espera, 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 espera. Vale, este es el del tal, la pasta térmica. Vale, pues venga, vamos a hacer primero el de la pasta térmica. Y esto lo hacemos el del doctor, este cabrón. Y esto lo hacemos, pues nada, en un volado. Que es desarmar ventilador y colocarle la pasta y ya está. A ver, vamos a quitar. A ver, a ver, a ver. A ver, quiero retirar el refrigerador. ¿Me dejas, por favor? A ver, en teoría hay que quitar. Ahí está. Vale, el cable primero, quitamos el ventilador. Vamos a abrir aquí. Abrimos. Bueno, quería abrir, no quería quitarle el chip, pero bueno. Vamos a metérselo. Ahora sí, vamos a meterle pasta térmica. Está aquí en herramientas. Vale, ya está la placa puesta. Vamos a cerrar aquí el chiringbolo. Vamos a cerrar el chiringbolo. ¿Está cerrado ya? Sí se supone, ¿no? Vale, pues nada, vamos a instalar entonces el ventilador. No me deja instalar el ventilador, ¿por qué? Ah, bueno, claro. Vale. A ver. Tío. Lo que pasa es que me quiero meter aquí. Y no, no me deja. Quiero cerrarle la patita a esta. Pero está en modo de instalar y no quiero instalar nada. Y retirar tan... Vale, así. Joder, mira que es complicado esto, chaval, a veces. Eh, no, eh, refrigerador desea... Venga, vamos a colocarlo. Vale. Y ahora solo nos queda conectar el cable en cables, ¿no? No. A ver, quiero... No, retirar. No, coño. No sé. ¿En serio, tío? ¿Tengo que salir y entrar cada vez? No. Me pone retirar igual. Es que en instalar tampoco. Realmente. Bueno, ya, sí. Ya lo pone automáticamente, ¿o qué? Pero en teoría debería conectarle... Debería conectar el cable este, ¿no? No. Bueno, pues... Supongo que ya está, ¿no? Imagino que lo hará automáticamente. Vale, venga, vamos a conectar... Vamos a conectar los cables. A ver, la corriente. Los USB. Lo que no sé es si tiene el programa ya instalado o no. Así que le voy a meter... A ver. Vamos a meterle el USB. Por si las moscas... No voy a ser la de malas. Vale. Venga, pues vamos a encender el PC. Vale, momento, todo bien. Joder, mira el doctor este. Qué guay. 3D Mark. No sé si pasar el antivirus de paso... No, no le hago nada, tío. Vale, pues vamos a ver la animación esta que es más aburrida que el pupa. Seguramente la corte. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Tío, reiniciar otra vez. No me jodas. Vale, ya está instalado. Perfecto. Venga, pues vamos a ver... Voy a ver la animación. La voy a cortar porque es muy larga. Así que nos vemos ahora en breve. Bueno, ya estamos de vuelta. Parece que ha estado bien. De hecho, ya veis. Prueba el CPU. 8.88 FPS por minuto. Chaval, menuda. Para mover el Far Cry 5. Vale, pues esto ya está listo. Salir. Este ordenador ya está completado. Vamos a apagarlo. Y vamos a desinstalarle... Vamos a quitarle los cables. Y ponerle la tapa y estaría listo. Vale, pues vamos a ponerle la caja. Instalar. Bueno, la caja, la tapa más bien. Vamos a ponerle aquí, la tapecilla. Y listo que ha listo. Pues ya lo tenemos listo. Vamos a dejarlo aquí. A ver si puedo. Vale, pues vamos ahora con el de la RAM. Que creo que era este. Vamos a ponerle aquí la RAM. Digo, le vamos a poner la RAM. Vamos a abrirlo. A ver qué necesita. Mejora 4 GB de RAM. Vale. Hostia, no tiene RAM, chaval. Será la de la placa, entonces. La que trae la placa misma. Vale. Mejora 4 GB de RAM. O sea que, ¿qué le meto...? Hostia, tiene una 960, chaval. Una GTX. Y no tiene ningún módulo de RAM. No me jodas. Ah, bueno, sí tiene aquí uno, tío. Tiene 2 GB. Menorti Value Supreme 2 GB. O sea que le tengo que comprar una de 2 GB. Vale. Vale, perfecto. Voy a apuntar las cosas porque después las pido mal, tío. A ver, tiene 2 GB. 1 GB. Una Mortoni. Value Supreme. Tío, qué puta letra de mierda me acaba de salir. A 2.133 MHz. Vale. Pues esto lo vamos a dejar pendiente, de momento. Porque quiero ver la de la placa. A ver si tal. Y pedimos todo de una vez, ¿no? Para no estar pidiendo 50.000... 50.000 cosas. De hecho, lo voy a dejar así, tal cual. Ya con la propia tapa. Abierta. Pues venga, vamos a ver este. El PCP debe iniciarse con el sistema operativo. Reemplazar Motherboard. Vale. Imagino que... Le pondremos la misma, ¿no? Vamos a quitar esto. Es la Z170MT. Hostia, ¿ya habrá esto, tío? Vamos a ver. Eh... Placa base. Ah, mira, está aquí. Eh... Zócalo Skylake, aquí está. Vale. Vamos a ver qué más tenemos. Me parece que era esta, ¿no? Ya me he quedado con la duda, tú. Sí, es la MTECH. Vale. Pues le compraré la misma, tío. Vale. Vamos a añadirla al carro. Espero que esté bien hecho. Eh... Pero antes de nada, vamos a ver si no falla nada más. Primero vamos a quitar todos los componentes, para dejar la... la placa totalmente pelada, vamos a quitar cables, vamos a quitar cables, vamos a hacer un pequeño zoom. Menos mal que del otro, no había quitado nada más, así, ¿no? Vamos a quitar todo. Vamos a quitar el chip también. Vamos a quitar la memoria RAM. Vamos a quitar la memoria RAM. A ver, la placa creo que ya estaría, ¿no? Para quitar. Me falta algún cable. Sí, me da que sí, ¿eh? Que va a faltar algún cablecillo por ahí. Vale, ahora no me va a dejar, tío. Hasta que no quite esta mierda. A ver, quiero desconectar este cable. Vale, y ahora este. Ahora, en teoría, podemos quitar la placa. Vale, perfecto. Pues venga. Hostia, ¿qué coño haces? La placa, chaval. Vale, ya está. Salir. Tío, pero me cago en tu puta madre. ¿Por qué no me dejas sacar la placa, tío? ¿Qué tengo que tenerla en mi poder para poder ponerla o qué? Ah, que tengo que quitar las mierdas estas, tío. Vale, ya está. ¡Coño! Pues venga, vamos a pedir esta. Y ahora vamos a... A la memoria. Y era, si no me recuerdo, la Mortuary Value. Era esta. Vamos a pedir una de 2 gigas. 2.133 megahercios. Vale, pues a tu card. Hostias, que me he salido de la tienda, perdón. Carrito, ya tenemos. Comprar ya. Tu pedido llegará mañana. Perfecto. Pues nada, vamos a apagar el PC. Vamos a apagar la luz. Y dejar que pase el tiempo. Imagino que... Este podrán venir a por él. En determinad día. Vale, pues ya está entregado. Ah, ¿no nos han llevado el PC? Ah, vale. Tenía que darle aquí a cobrar, tío. Vale. Vamos a encenderlo mientras se enciende. Vamos a por las cosas. Vale, perfecto. Recoger. Vale, perfecto. Vale, tenemos otro correo nuevo. Pues venga, vamos a ponernos con este PC. Venga, instalar. Venga, placas. Esta es la rota. Vamos a poner la nueva. Vamos a poner los soportes. Importante, si no se nos quemaría la placa. Que a mí ya me pasó una vez. Solo que a mí no se me quemó. Pero olía quemado que flipabas. Vale, vamos a ponerlo. Porque los anclajes creo que me faltaban. Creo que no se los había puesto, tío. Y claro. Todos los componentes tocaban la placa esta que hay aquí detrás. E imaginaros. Vale, vamos a conectar. Vamos a poner. Instalar. Piezas de PC. El procesador. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle un poquito de placa. Digo, de placa de pasta. Vale. Pues ya está. Podemos, podemos, podemos cerrar o no podemos cerrar aquí. Y ya empezamos con las mariconadas estas. A ver, que quiero, quiero cerrar esto. Aquí. Vale. Vamos a poner entonces los cables. No me dejas poner. Ah, vale. Espera, espera, espera. Esto tiene que ir por partes. Voy a seguir poniendo. No, 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 no. Desea, no, no, no. Desea. Vale, perfecto. Creo que ya están todos los cables puestos, ¿no? Creo. Vale, pues vamos a ir instalando piezas. Ahora vamos a instalar la gráfica. A ver qué más teníamos por aquí. Vale. Los dos de RAM. Espera, 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 espera. Desea. Sí son estas. Bueno, tenemos que abrir los chiringbolos. Si no, mal rollo. Vale. Instalada. No, Desea, no, no. Cierra, cierra. Cierra. Vale. A ver. Instalar. Otra de RAM. Bueno, aunque en realidad, en realidad está mal puesta. Porque no sé si lo sabéis, pero hay que alternar los huequillos. Así que lo voy a poner en esta de aquí. Vale. Vale, ese A. Parece anormal, chaval. Vale. Vamos a poner ahora el ventilador. Y nos quedaría conectar el cable. Que ya vamos a empezar. A también esperar un segundo, que me falta instalar esto. Que se lo había quitado antes, que no tenía por qué. Vale, pues me queda conectar el cable del ventilador a la placa. A la placa, placa. Tío, pero... Pero, ¿dónde cojones es? No, yo quiero instalarlo, tío. Sí, ya lo sé, que me faltan cables. A ver si logro... Si logro encontrar la mierda esta, tío. Que a veces las hitbox del juego van bastante, bastante mal. No, no quiero retirar la motherboard. A ver, ¿y si salgo y vuelvo a entrar? No, desinstalar igual. Claro, porque se lo doy a instalar, como que no. A ver, Desea. Por aquí no, ¿no? ¿Esto lo tengo abierto o lo tengo encerrado? Se lo tenía abierto. Vale. ¿Dónde cojones está, chaval? No, no quiero retirarlo. Quiero conectar un cable, tío. ¿En cable? Ah, pues sí. Vale, sea. Vale, ya está. Arreglado. Bien, pues en teoría ya está. Vamos a... Vamos a... A ver si me dejas, por favor. A ver si me dejas, por favor. Vale, vamos a instalar entonces los cables. No. Bueno, sí, es igual. Esto aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vamos a meterle el USB por silas. Vale, perfecto. Venga, vamos a encenderlo. Vamos a encenderlo. Faltan cables. ¿Cómo que faltan cables? ¿Dónde faltan cables? Chaval. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué cables faltan, tío? No sé qué cable me está faltando aquí, tú. Ah, vale, este. Vale, vale, vale. Vale, sí, el conector de la mother, tío. Bueno, ahora sí ya enciende. Pues si arranca el sistema operativo, estaría todo perfecto. Vamos a instalarle el antivirus que, bueno, siempre viene. A este sí, porque no me he hecho bronca. No, a añadir programas. Vamos a meter el antivirus este. Para que todo vaya perfecto. Aparte, se acaba de gastar una pasta, ¿no? Entonces, pues vamos a instalar el antivirus totalmente gratis. Vale, perfecto. Iniciar análisis. Y parece que todo perfecto, ¿no? Sí. Pues muy guay. Trabajo terminado. Vamos a apagar esto. Vamos a... A quitarle ya los cables. Perfecto. Vamos a meterle la tapa. Y listo que ha listo. Vale. Ordenador acabado. Vamos a dejarlo por aquí. Y ya que estamos, antes de que se me olvide... Vale, recoger. Vale, ya tenemos más trabajos. Vale, tranquilo, tranquilo. Vale, la factura ya está apagada. Puedo... Podemos borrarla, descartar. La de los 4 gigas todavía no está. Y este ya está. Vale, pues nos quedaría este, ¿no? El de los 4 gigas. Mejora para navegar. Va, esto ya lo veremos. Vamos a llevarnos este entonces. Para aquí. Y vamos entonces. Necesitamos quitarle el ventilador. Si no, no lo podemos acceder, como podéis observar, a la memoria RAM. Es que vamos a retirar el ventilador. Para ello necesitamos... A ver... ¿Qué necesitamos quitar? A ver... El cable, supongo, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que desinstalar. Vale, el cable está aquí. Pero no me deja... I don't know for why. Aparte, a ver, no hay nada que esté interrumpiendo esto, tío. No sé que sea que tenga que quitar este cable, pero no creo. ¿Qué clase de magia negra tiene esto? A ver... Voy a quitar este cable, que no creo que sea. Ahí ya os lo digo. No. Este cable no es. Así que voy a instalarlo por si las... Hostias. Vale. Este cable va aquí. Que no era este, precisamente, pero bueno. O si se lo quito, tío. Casi mejor, ¿no? Sí, vamos a quitárselo. Un momento. El ventilador de calor... Vale, eso ya lo sé que tal. Tío, quiero quitar esto. Porque la memoria RAM no me la va a dejar quitar. No. Of course que no. Vale, aquí está el cable, tío. ¿Cómo lo complican, chaval? Vale, vamos a quitarle... Vamos a quitar... La memoria RAM. Y ya que estamos, vamos a echarle, pues, un poquito de pasta, ¿no? Para que... No digan que... Para que no digan que no me porto bien. Vale, pues retirar. Vamos a poner esto aquí, Pi. Vale, vamos a instalar entonces la memoria RAM. Que teníamos... Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Memoria. Teníamos... Esta usada. Hostia, ¿verdad que tengo estas? Tío, no me acordaba. Vale, pues vamos a ponerle esta. Y vamos a ponerle también la usada. Que es la de él. Usado. Vamos a ponérsela... Aquí. Vale, ya está cerrado. Todo cerrado. Ahora sí. Instalar. Refrigerador. Vamos a ponerlo. Ahora con los cables. Este y este. Este y este. Vale. Vamos a conectar entonces todo el cablerío este de aquí. No me deja, no me deja girar, no me deja girar. ¿Por qué? Tío, quiero... Ahí. Vamos a conectar entonces estos. Vale, este aquí. Este aquí. Este como no me hizo un consumo grande, ¿no? Solo me pidió la mierda esa. Pues no, no le voy a instalar el antivirus, tío. Sejada. Caja incompleta. Bueno, sí, hay que cerrar la tapa, pero bueno. Vale, vamos a añadir... Ah, hostia, es claro. Vale, DSA. Bien, un bravo por DSA, por favor, que se lo merece. Vamos a meter el USB, que no lo había puesto. Vale. El 3DMark. Y nada, haré otro corte mientras veo la cinemática esta, que es más aburrida que los vídeos de DSA. Y volveremos ahora en breves. Vale, hay que reiniciar. Y ahora que reinicie, volvemos. Cuando acabe todo el proceso. Venga, hasta ahora. Bueno, chicos, ya hemos volvido, ¿eh? Ya hemos volvido. Y parece que... Que aquí va un poquito más flojo de FPS, ¿no? No, 7.93. Menuda mierda los ordenadores, tío. Esto no se puede jugar ni al Tetris. Vale, pues ya está. Ordenador listo que ha listo. Ya está listo para entregar. Vamos a armar la caja. Vamos a quitar los cables primero. Vamos a ir todo el proceso lógico. Bueno, que ya sabéis que con DSA no hay mucha lógica. Venga, vamos a poner la tapa. Vamos a poner los tornillos. No está enchufado. ¿Y a mí qué me importa? Vale, dejar en la puerta. Vale, pues que ha listo. Ya tenemos los dos ordenadores... Bueno, ya está todo listo. Vamos a cobrar, lógicamente, porque no trabajo gratis. Y vamos a dejar, entonces... La madre que os... Me la madre que os parió. Pero cuánto trabajo me entra aquí, chaval. Tenemos trabajo para el siguiente vídeo, ¿eh? A ver si me da tiempo a hacerlos todos. Vale, este tenemos que meterle 8 gigas. Vale, este tenemos límite de tiempo. Hemos añadido las siguientes piezas a nuestra gama. Vale, este nada. Vamos a descartarlo. Me llamo Tart, soy parte del equipo principal de ta, 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 ta. Hostia, mejorar a un tera y medio de almacenamiento. Vale, esto también lo haremos rápido. Esto ya lo veremos. A ver qué tal tal. Enhorabuena, has alcanzado nivel 3, has desbloqueado ta, 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 ta. Vale, pues nada, tenemos estos... Ah, mira, aquí está el Dr. Watermelon este. Ah, sí, ahora me dice. Hola, gracias por arreglar mi PC. Desde que pusiste la pasta térmica va de maravilla. No sabía que la empresa había cambiado de manos. Hay que informarse antes de echar bronca. Creo que ha sido para mejor. Me ha impresionado lo rápido que has hecho la reparación. Así que estoy dispuesto a darte otra oportunidad. Te recomendaría a todo el que necesite algo de informática. Saludos, Dr. Watermelon. Digo, Waterman. Ahora, bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar en estos tres trabajillos para el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao, chao. ¡Gracias!